Alguien lo va a catar. ¿Vosotros dos? Están callados. Pero esto se ha que ir poquito a poco, ¿vale? ¿Vosotros os habéis dado ya un besito con lengua? Habéis hecho cositas. ¿Por detrás? Se ha tocado la puerta. Se ha tocado la puerta. Has tocado la puertecita. Y... Se ha abierto un poco. Se ha abierto un poco. Sí, pero... Ha cerrado rápido. Tú la puerta la tienes cerrada. De momento. Pero se puede abrir. Hay llaves. Como esta. Esto abre dos cerrojos. ¿Sabes? Hay... Ah. Parecías más cabezón. Hay dinero aquí. Con esto, niño, tú a mí, no hace falta ni que me llames a la puerta. Tienes la autopista hasta Tarragona, ¿sabes?